En la Biblia hablamos del tiempo del fin y lo describe como un tiempo muy difícil y un tiempo de angustia. ¿Cómo se describe ese tiempo del fin? ¿Será que el amor de Dios triunfa al final de todo? Esas son algunas preguntas que vamos a estar discutiendo hoy en Estudiamos Juntos. Estudiamos Juntos Un estudio de la Biblia Profundo. Estamos hoy acá con Sammy y con Denar porque el juez está de vacaciones. Así que, Joel, si estás viendo esto, te mandamos un abrazo. Esperamos que estés disfrutando allá con tu familia donde estás. Y nada, si pueden notar también, hoy estamos todos con el nuevo uniforme de... ¿Estudiemos Juntos? No, no, mentira. No es el nuevo uniforme. Es que esta semana estamos todos trabajando en la Escuela Bíblica de Verano, o el BBS, como se conoce acá en Estados Unidos. Y acá estamos todos participando, ayudando de alguna manera u otra. Desde ayer lunes hasta el viernes. Y el sábado no sé si va a haber algo especial en la iglesia. No sé. No sé. No sabemos. Creo que tal vez es el cierre, sí. Pero el cierre es el viernes. No sé si nos van a hacer algo. Pero bueno. Más de 100 niños, ¿no? Sí, tenemos más de 100 niños todos los días. Sí, así que está muy bueno. Así que nada, por eso es que tenemos hoy toda la camisa juntos. Así que nada, eso es eso. Y hoy también llegamos al final del estudio de este trimestre, que hemos estado hablando del tiempo del fin, del gran conflicto. Y hoy creo que en el cierre nos espera otro estudio muy bueno. Así que vamos a orar como nuestra costumbre y comenzar con el estudio de hoy. Sammy, si puedes comenzar con oración. Claro. Padre, gracias, Señor, porque podemos estar aquí estudiando tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a través de este estudio, que pueda ser de bendición para todos aquellos que estén escuchando y que nos llene de fortaleza, de esperanza, de saber de que ya tú pronto vienes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nosotros, como ya mencioné ahorita, en la Biblia habla de el tiempo del fin o los días finales. Y la imagen o la descripción que se da de esos días, y lo vamos a leer ahora en la Biblia, no es muy linda que digamos. O sea, se describe como un tiempo de angustia, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de estrés, un tiempo donde van a estar pasando muchas cosas muy difíciles. Y vamos a leer algunos textos que nos describen ese tiempo. Vamos a comenzar, Denar, con Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, y Sam y Jeremías 35 al 7. Vamos a ver cómo aquí claramente habla de un tiempo de angustia, es como se describe en estos versículos. Así que Daniel 12, 1 y 2, y Jeremías 35 al 7. Daniel 12, 1 y 2 dice, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien, aquí Daniel está ya llegando al final de su libro, y está diciendo que en aquel tiempo, y obviamente en aquel tiempo tienes que leer el capítulo 11 y 10, perdón, para entender de qué está hablando. Pero está diciendo, en aquel día celebrará Miguel, el príncipe de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, dice, cual nunca hubo, o cual nunca fue. Y esa parte a mí, tal vez no tanto ahora, pero antes yo escuchaba eso y me paraba los pelos, porque yo decía, si tú juntas todos los momentos horribles de la historia humana en uno, según lo que dice Daniel, no se compara con este tiempo de angustia. Porque dice que no se compara, o sea, es un tiempo de angustia cual nunca fue. ¿Verdad? Muy bien, el tiempo de angustia ahí lo menciona. Vamos a ver a Jeremías 35 al 7. Dice, esto dice el Señor, oigo gritos de temor, hay terror y no hay paz. Déjenme hacerles una pregunta, ¿acaso los varones dan a luz? Entonces, ¿por qué están parados allí con sus caras pálidas y con las manos apoyadas sobre el vientre como una mujer en parto? En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será a salvo. Muy bien. Imagínate, nosotros que somos padres, no sé si hemos estado ahí en el momento que nuestras esposas fueron a dar a luz, pero los dolores de parto, que son los dolores, esas contracciones, y ahí estás escribiendo que este momento de angustia va a ser tan fuerte como el dolor de dar a luz. O sea, va a ser, dice que los hombres pálidos, decía, si no me equivoco, decía que también estaban pálidos las caras, o sea, del miedo, del terror, del dolor que se aproxima. Y por eso este tiempo final, la Biblia lo describe como un tiempo de angustia. En el hebreo, de paso, la palabra angustia es la palabra zarra, que significa tirantes, adversidad, aflicción, tribulación o problema. Eso va a ser un momento donde vamos a ver mucha aflicción, mucha tribulación, mucho problema de paso. Hay versiones que usan la palabra tribulación o los días de tribulación. Jesús también menciona los días de tribulación en los evangelios. Y así es como describe el tiempo del fin la Biblia. Ahora, si queremos ser un poco más específicos, ¿por qué un tiempo de angustia? ¿Por qué un tiempo de aflicción? ¿Por qué un tiempo de tribulación? ¿Por qué un tiempo de problemas? Y vamos a ver entonces lo que la Biblia nos dice, cómo lo describe específicamente el libro de Apocalipsis. Vamos a denar a leer Apocalipsis 6, 12 al 17. Sammy, Apocalipsis 8, 6 al 13. Y yo voy a leer Apocalipsis 13, 5 al 10. Y vamos allí a ver lo que nos dice la Biblia con respecto a cómo describe. 8, 6 al 13. Apocalipsis 13, 5 al 10. Muy bien, dale. 6, 12 al 17, me dijiste. Sí. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Muy bien. Esto, increíblemente, si lo tomamos literalmente como está diciendo ahí, dice que el cielo se enrolló como un pergamino, las estrellas cayeron, el sol creo que se oscureció, la luna se puso como sangre, o sea, físicamente el mundo está envuelto en un momento cual nunca ha pasado. Que en una misma ocasión el cielo se oscurezca, la luna se pone sangre, el cielo se enrolla, las estrellas caen, o sea, un momento muy, muy difícil. A tal punto que dice aquí que los hombres, obviamente los que no siguen a Dios, les ruegan que caigan y que las piedras los maten, y que lo esconden del gran día de la ira de Dios. Obviamente, ya hemos mencionado aquí antes que esa es la percepción de ellos de Dios, pero Dios no viene airado. Simplemente que ese es como ellos ven a Dios. Pero Dios no viene con ira, Dios viene con amor. Justamente el título de la lección de esta última lección es el triunfo del amor de Dios, porque el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Y así es como Dios triunfa, con su amor. Pero estas personas no lo van a ver así, lo perciben de otra manera diferente. Y se refiere específicamente al cordero, que lo hemos dicho algunas otras veces acá, que nunca el cordero ha estado mirado. Nunca habíamos visto un cordero molesto. Pero su percepción es totalmente diferente y lo ven que viene a destruirlo llenos de ira. Exactamente. Muy bien, ahora vamos a leer entonces cómo lo describe el tiempo de fin, o este tiempo de tribulación. Apocalipsis 8, 6 al 13. Y antes de que lo lea Sammy, Denner, si puedes buscar Apocalipsis 13, 14 al 17. Y yo te digo cuándo leerlo. Dale. Ok, dice, Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclado con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres que vivían en el mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. Entonces de la estrella, perdón, el nombre de la estrella era Amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte, terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas. Muy bien, fíjate que interesante que el cuarto sello describe más o menos lo que leyó Dena ahorita del sol, la luna y las estrellas. Pero fíjate que también menciona una tercera parte de la tierra destruida por fuego, de la grama, de los árboles. Una tercera parte de los océanos destruida, todos los animales murieron, aún los barcos que están allí murieron. Una tercera parte también de todos los barcos. Una tercera parte de todos los barcos. Una tercera parte de todos los ríos de agua para tomar, no se pueden tomar, ahora están contaminadas. Y bueno, y la cuarta que hablaba de las estrellas, el sol y la luna que no dieron su luz. Y que el agua se vuelva amarga también. Y el agua se vuelva amarga, correcto. Mueren los que la toman. Y correcto, y me imagino que los animales que estén ahí también se mueren. So, fíjate ya todas estas cosas, cómo están describiendo el apocalipsis, cómo se va a estar viendo el mundo en este momento final. Voy a leer el apocalipsis. Y por eso es que, volviendo a lo que todavía han mencionado, que Daniel y el Jeremías hablan de que como nunca antes la historia. Como nunca antes la historia. Exactamente. No ha habido en ningún momento, ni habrá después, un momento tan malo en la historia de la humanidad como estos momentos. El apocalipsis 13 obviamente habla de las dos bestias, una que surge del mar y una que surge de la tierra. Y ahora vamos a ver cómo describe este momento de una manera más espiritual. Dice el apocalipsis 13, 5 al 10. También se le dio boca que hablaba de arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue embolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata espada, a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. La primera bestia, está todo esto pasando en el mundo. Y entonces se levanta esta bestia que tiene autoridad sobre todos los pueblos, que tiene autoridad y destruye, dice aquí, a los santos de Dios. Y adoran los habitantes de la tierra, la adoran a ella. Entonces, ahora vamos a, Denar, sabe, búscate Apocalipsis 7, 13 al 17. Denar, leete Apocalipsis 13, 14 al 17, donde entonces describe esta segunda bestia que surge, que es lo que va a estar haciendo en este tiempo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. O sea, con razón lo llama la Biblia el tempo de angustia, cuando nunca fue. O sea, no solamente están ocurriendo desastres en la naturaleza, en el mundo, que sin duda van a impactar, porque vivimos en un mundo globalizado, van a impactar al mundo entero. Fíjense cómo COVID-19 fue una enfermedad que paralizó el mundo entero. Cuando hubo el ataque terrorista aquí en las Torres Gemelas, en el 2001, creo que fue. 2001, ¿no? En el 911, el mundo entero quedó paralizado. Imagínate cuando una tercera parte de los ríos, de las aguas, de los océanos, digo, de la tierra, no pueda vivirse en ella. O sea, va a haber un pánico tremendo, y en medio de eso van a surgir estas bestias que van a dominar al mundo, y que van a obligar a adorar, y que nadie pueda comprar ni vender, a menos que tenga la marca de esta bestia. Y que eso mismo, todas esas crisis, transforman el ser humano de una manera terrible. Es horrible. Lo vimos en el caso del COVID, aunque no llegó a un nivel así, pero la gente, uno se vuelve, ¿verdad? La gente se desespera y quieren salir a comprar, se empujan, se pelean, y pueden llegar a hacer cosas que quizás en un momento de tranquilidad y paz, no lo haces, pero en un momento de crisis como esa, puedes llegar a hacer cosas que jamás lo hubiese hecho en un momento de tranquilidad. O sea, es muy frágil, o sea, todo lo que es la sociedad, y lo que está basado en la sociedad, que parece que, o sea, cuando funciona todo bien, pero si empezamos a ver esto, o sea, que caen a estrellas, o que caiga meteoritos, y eso también influye en las comunicaciones, la atmósfera de todo, porque todo eso, entonces, si no tienes internet, no tienes acceso a tus cuentas de banco, no hay comunicaciones, y entonces, bueno, y ahora, ¿cómo compro? ¿Cómo vendo si no tengo dinero? O sea, y entonces ahí, ¿qué poder surge? Porque, o sea, ¿cómo se unen todas estas cosas? Exactamente. Y entonces, y el mundo está, o sea, imagínate que un día que se, cuando se caen, por ejemplo, los aeropuertos, y se cancelan miles de vuelos, ahora imagínate que pasa todo eso, pero con los bancos, con tus cuentas de banco, con las compañías de comida, con los semáforos, o sea, y lo que controla la electricidad, y lo que controla el agua, y, o sea, y esto, y va sumando, entonces, y ahí... Exactamente. ¿Qué es lo que describe? Y por eso es un tiempo de angustia, o sea, y es como ustedes dicen, en los momentos de crisis, lamentablemente, el ser humano muestra quién verdaderamente es. Ahora, el tiempo de angustia, yo leía, cuando leíamos Jeremías y todo, el cuento del tiempo de angustia para la humanidad, pero siempre como que, lo que leíamos también a Apocalipsis, es como los que no están inscritos en el libro, y todo. El tiempo de angustia, yo sé, tal vez, o sea, es universal para todo el mundo, pero la angustia la vive en quién? ¿Quién vive la angustia? No sé si lo tienes mal, o lo podemos comentar. Porque nosotros, o sea, los que creemos en Dios, los que estemos en el libro, todo eso, pero también vamos a pasar esta crisis. Pero, ¿pasamos un tiempo de angustia, o el tiempo de angustia lo pasa...? Esa es tremenda pregunta. Para mí, o sea, para mí entender, y lo vamos a leer más adelante, es que en este tiempo de angustia, todos vamos a sufrir. Pero va a haber un grupo que va a sufrir más que otro. Por ejemplo, si se recuerdan cuando hubo la sequía en el tiempo de Elías, que no llovió por tres años y medio, los que adoraban a Dios, ¿sufrieron la sequía? Sí. Totalmente la sufrieron. Pero Dios proveyó agua para ellos durante la sequía. No fue que se murieron de sed. Tal vez hubo otros que murieron de sed, porque tal vez tomaron otras decisiones, porque decidieron seguir adorando a Baal en vez de adorar a Dios. Y no sé, por ahí pasan otras cosas. Las razones no las sé. Pero lo que sí yo sé es que en los tiempos de crisis siempre hay dos grupos. Uno que sufre más y uno que sufre otro. En estas calamidades, por ejemplo, si no hay electricidad, todos vamos a ser afectados porque no hay electricidad. Pero ¿cómo afrontamos eso? Tal vez yo creo que es la respuesta que yo daría a tu pregunta. No es necesariamente tanto como quién va a sufrir, sino cómo afrontamos el sufrimiento. Porque para mí la actitud que tenemos frente al sufrimiento es lo que más valor da frente a la angustia, frente al sufrimiento. Volviendo de nuevo, por ejemplo, al COVID. Todos sufrimos el COVID, de una manera u otra. Ya fuéramos vacunados o no vacunamos. Todos tuvimos familiares que se enfermaron. Todos conocimos a alguien tal vez que falleció. Todos nos vimos con el estrés de que puedo entrar a esta tienda, no puedo entrar a esta tienda. Esto puedo viajar, puedo salir del país, no puedo. O sea, fueron tantas cosas que todos experimentamos, pero obviamente hubo un sector que lo sufre más que otro. Y a mí me parece que... Y ahí tú escuchabas también gente que decía, no, pues que no, que se fastidien. Claro. Que no se quieran vacunar o lo que sea. Porque entonces que se mueran de hambre. Correcto. Y lo vimos de ambos lados. Y del otro lado también. Exacto. Yo recuerdo que en la pandemia hubo mucha gente que hasta llamaba a la policía por sus vecinos. Mira que mis vecinos no son vacunados, y están afuera en la calle, en su carro, en el frente. Y así se, como diríamos en Puerto Rico, se choteaban. No sé cómo se dice. Se acusaban. Se acusaban así. Cuando tal vez eran los mejores amigos antes de la pandemia. Y jamás pensaron que iban a hacer eso. O sea, el tiempo de crisis sin duda define. Es un momento que nos hace irnos de un lado o nos hace ir del otro. Por eso es que está importante estar lleno del Espíritu. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu, no importa la crisis, no importa lo que pase, ya tú sabes que el fruto siempre va a ser el amor. Correcto. En todo lo que hagas. Y ahí es que va a estar la diferencia. Porque entonces, los que estén pasando por crisis, que no las pasan con el Espíritu, que no las pasan con Dios, pues claro que van a terminar adorando a la bestia o haciendo otras cosas, siguiendo lo contrario a lo que el Espíritu está diciendo, porque estás más enfocado en tu necesidad, en tu tratar de proveer, que vivir bajo el Espíritu y en ese gozo, en ese amor, y entendiendo que Dios siempre provee en esperar en Él y que los frutos salgan del amor. Y ahí es que es importante que desde ya empezamos a vivir bajo los frutos del Espíritu, porque si no, la carne nos va a controlar. Y por eso, los principios por los cuales el Espíritu quiere que vivamos, los podemos exhibir a una de las peores crisis que vivimos en la vida. Y eso es justamente lo que hablábamos el sábado pasado, el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? Es su Espíritu en nosotros, que nos va a ayudar a poder pasar por este momento. Que no podemos decir, no, que ya yo experimenté eso en la vida. No, lo que va a ocurrir, nadie lo ha experimentado nunca en la vida. Y solamente aquellos que estemos llenos del Espíritu y que decidamos seguir al Cordero por donde quiera que va, vamos a poder pasar por ese momento. Pero vamos a leer este otro texto, Apocalipsis 7, 13 al 17. Aquí él lo tiene. Dice, entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que estaba sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol. Pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Fíjate como dice, esa gente que pasó por la tribulación, pasaron hambre, pasaron sed, el sol los calentó, pero ahora ya cuando pasan la prueba dicen, ya el sol no los va a quemar más, ya no van a pasar más hambre, ya no van a pasar sed. Pero sí pasaron por un momento difícil, porque el momento de crisis nos va a venir a todos. Ahora, la pregunta es, sabemos ya, y tal vez esto lo hemos escuchado antes, y no sé ustedes, pero antes yo escuchaba estos versículos y me entraba un terror y un pánico que todavía a veces a mis hijos, cuando escuchan de estas cosas, dicen, ay papi, yo no quiero que eso llegue, yo no quiero pasar por eso. Ahora yo escucho esto y realmente no me afecta. O sea, tengo una tranquilidad, porque yo sé que dentro de todo este proceso, Dios tiene un plan, y Dios tiene una salida de alguna manera. No es que nos va a remover todo el sufrimiento, pero es diferente pasar por el sufrimiento solos que con Jesús. Y por eso, la pregunta que tengo ahora es, ¿cuál es nuestra única salvaguardia frente a estos eventos que Apocalipsis nos enseña? Y por eso es que nuestro único refugio, nuestra única fortaleza, nuestra única esperanza es Jesús. O sea, fuera de Jesús no hay nada. Lo que hay es miedo, terror, confusión, todo lo negativo. Con Jesús, aún dentro de las malas cosas que pasamos, tenemos esperanza, podemos ver luz al final del camino. Y por eso en la Biblia hay muchos versículos que hablan de esto. Por ejemplo, Salmo 27.5 y Salmo 91. ¿Quién puede buscar Salmo 27.5? Salmo 27.5 y el Salmo 91. Yo tengo Salmo 27.5. Yo loco. Dale. 27.5. Sí. Dice, Pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Muy bien. Esto es un Salmo, obviamente, Salmo 27, donde David, o el que está escribiendo este Salmo, dice que en el día malo, el día malo, él me ocultará en su tabernáculo, me esconderá, él me pondrá en una roca muy alto. O sea, puede todo pasar abajo mío, pero yo voy a estar aquí protegido. Y si vamos ahora al Salmo 91, que es un Salmo, pero mega famoso, un Salmo que yo cuando estaba en los conquistadores me lo tuve que memorizar. Esto habla justamente de lo que ocurre cuando hacemos del Señor nuestra morada, cuando hacemos de Dios lo principal. Y si leemos algunos esto, si pueden leer tal vez los versículos 2 al 8, por ejemplo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni importandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente en tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ese es el 8. Léelo todo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu murada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspis pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo lo responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Muy bien. Aquí tenemos este Salmo, que sin duda es un Salmo hermosísimo. Un Salmo que podemos sin duda aclamar en estos momentos de angustia que tal vez estamos pasando ahora, porque ahora podemos estar también pasando por momentos difíciles y en el momento que se avecina. La pregunta que tengo es, ¿cómo podemos encajar este Salmo y los demás Salmos o textos de la Biblia que hablan de que en momentos difíciles, en el día malo, Dios va a estar contigo, Dios te va a librar, nada va a tocar a tu morada, no te sobrevendrá mal, todas estas cosas. ¿Cómo podemos empatar eso con la realidad que vivimos nosotros? Porque como le comentaba ahorita a ustedes, sí, esto es muy lindo y lo creemos sin duda, porque ¿quién de nosotros no ha experimentado que Dios nos ha librado de algo malo? Pero también hemos estado en el otro lado de la moneda donde parece que Dios nos nos libera. Parece que todo nos está yendo mal. O sea, que clamamos y nada pasa. ¿Será que el Salmo 91 nos está mintiendo? ¿Nos está cogiendo de soquete, como decimos por ahí? ¿Es algo que alguien escribió para darle ánimo a alguien, pero que no es realidad? ¿Cómo podemos encajar esto con nuestra realidad y con la luz de Jesús? Porque tenemos que filtrarlo todo a través de Jesús. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Será cierto que si yo pongo a Jesús como mi refugio, nunca ninguna plaga me va a tocar? O sea, ninguna enfermedad, ninguna pestilencia, nada me va a tocar, que van a caer todos alrededor de mí y no me va a pasar nada, porque ya vimos, según el Apocalipsis capítulo 7, que aún los salvos van a decir en su canto, le damos gracias a Dios porque ya no vamos a tener hambre, no vamos a tener sexo. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Será? Y este es el otro extremo. Mucha gente usa este texto, Salmo 91, y dice, ah, bueno, es que te está pasando algo malo porque tú no tienes suficiente fe. Porque si tú estuvieras realmente poniendo a Jehová como tu habitación, si realmente el Todopoderoso es tu morada, esto se va a cumplir. Así que si no se está cumpliendo, es porque tu vida espiritual está mala, es porque tú no tienes suficiente fe. ¿Es ese el ejemplo que vemos en la Biblia? Por ejemplo, cuando hablamos de personajes en la Biblia que sufrieron, que pasaron por situaciones difíciles, Job, por ejemplo, ¿cómo describe Dios a Job? ¿Cómo identificó Dios a Job frente a Satanás? Como un hombre justo, perfecto, sin mancha, temeroso de Dios, apartado del mal. Y no le pasaron calamidades a Job. ¿Era que Job no tenía fe? Si leemos el libro, nos damos cuenta que sí. Job creyó en Dios. Y Job tenía fe. Pero le pasaron cosas malas. Y así podemos mencionar muchos otros. El otro que quiero mencionar ahora es Juan el Bautista. Que el mismo Jesús dice que no se levantó profeta más grande, ninguna mujer pario, profeta más grande que Juan el Bautista. El que preparó el camino para Jesús, que de paso era familia de Jesucristo. Y le cortaron la cabeza. ¿Era que Juan no tenía fe? ¿Era que dudó? Y por eso en ese momento de duda fue que le cortaron la cabeza. ¿Cómo podemos explicar esto? Y ahora quisiera que ustedes tal vez dieran su opinión, su punto de vista. ¿Cómo ustedes pueden empatar esto con los momentos que ustedes han pasado en la vida? ¿Y cómo nos proyectamos, este tiempo de angustia del fin? ¿Cómo podemos empatar todo esto? ¿Con quién es Dios? ¿Y con nuestra experiencia en lo que dice la Biblia? Yo creo que, y viendo esto que describe, y lo que describe Apocalipsis también y todo eso, y viendo los ejemplos que tú pones de otros personajes de la Biblia que han pasado situaciones y que aparentemente es como que nada de esto se cumplió. Y habla mucho aquí del mal, de pestes destructoras, de oscuridad, y me hace recordar mucho a la visión que tuvo Jesús de Dios en los últimos momentos cuando llevaba el pecado de todos nosotros y él dice, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y entonces, creo que todo esto se refiere a distorsionar nuestra imagen de Dios y cómo vemos a Dios. Y cómo el mal, la oscuridad, estas cosas que nos vienen y que están... Porque vivimos en un mundo lleno de problemas, en un mundo que está caído. Y nosotros no estamos ajenos a eso, estamos inmersos en ese mundo. Y muchas veces Dios interviene en ciertas situaciones y otras veces no. Y uno dice, ¿pero por qué Dios intervino en esta situación y por qué no intervino en esta otra? Pero el mal está presente siempre. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, vivimos día a día y estamos rodeados de mal, estamos rodeados de oscuridad. Pero yo creo que se refiere a que eso no va a entrar en nuestro corazón. Si nosotros hacemos... Porque habla mucho de hacer habitación. Que Dios... O sea, nosotros hacemos habitación. Nuestro corazón tiene que ser habitación. ¿Y qué significa ser habitación? Que Dios esté ahí. O sea, que more ahí. O sea, no sea un invitado. No de repente cuando tengamos un problema le digamos o cuando nos esté bien, yendo bien. Sino que Él sea parte de nuestra familia y que haga habitación en nosotros. y eso va a impedir que aunque nos pasen cosas en nuestra vida, cuando haya oscuridad, cuando haya pestilencia, cuando haya tal vez muerte que esté llegando alrededor de nuestro, no nos va a tocar a nosotros en nuestro corazón de cambiarnos la imagen de quién es Dios con nosotros y su espíritu con nosotros. Eso está brutal. Y yo creo que en eso, o sea, yo lo puedo decir ahora, lo que yo estoy viviendo ahora, que muchos de ustedes saben la situación difícil que estamos viviendo como familia con mi esposa, con la enfermedad que ella tiene y de no poder estar juntos ya son, bueno, seis meses que no podemos y tampoco sabemos cuándo vamos a poder solucionarlo y ahora siguen cosas de esa enfermedad que se va alargando y tal vez se va a alargar más y bueno, y yo podría decir, bueno, pero y la promesa que no va a llegar peste y si estoy haciendo la voluntad de Dios y su obra y por qué entonces pasa esto. Y entonces yo puedo decir, o sea, que mi percepción de Dios puede cambiar totalmente si yo no hago que Dios sea habitación en mi vida. Pero cuando yo tengo a Dios de habitación en mi vida, los dos estamos pasando junto esto, con Dios. Y yo sé que Él está en control y aunque esté pasando esto y aunque yo esté pasando esto, o sea, yo puedo estar acá y puedo cantar y decir, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es fiel, aún cuando estoy pasando este problema, pero para mí no hay angustia. O sea, sí tengo tristeza, sí hay así, pero no hay oscuridad en mi vida. O sea, hay oscuridad que está pasando alrededor con todo esto, pero en mi vida no hay oscuridad. Justo eso, Denali, gracias por tu comentario, porque justo eso, mientras hablabas, me vino el pensamiento a la mente, que parece que fue el espíritu, de que este capítulo tal vez está describiendo justo lo que tú estás hablando. Esa persona que sigue siendo Dios sumorada y no es que haga ausencia de males, es que dentro del mal sigue viendo a Dios, porque su mirada está en Dios y ahora ve que esa calamidad no es calamidad. O sea, alguien puede decir, no, pero es una persona que está loca, está desquiciada. No, es que ese es el poder del espíritu, ese es el poder de Dios, que cuando nuestra mirada está en él, aunque el mal nos esté atacando, no lo sentimos como que nos está atacando. aunque esté pasando lo más malo, podemos decir, no, caerán mil y a mil, pero a mí no me va a tocar, porque nuestra percepción, o sea, es increíble lo que tú dices, nuestra percepción de Dios hace una diferencia tan y tan grande en cómo afrontamos las cosas. Eso es lo que el enemigo quiere desde un principio cambiar en nosotros, distorsionar la imagen de Dios y qué es lo que hace ahora entonces Dios con mi problema, cómo actúa Dios con mi problema y esa es la percepción que tenemos que cambiar, Dios está conmigo en mi problema. Exacto. O sea, él no causó el problema, pero él está conmigo ahí y bueno, entonces lo vamos a pasar juntos y lo vamos a, y bueno, y si no lo pasamos, bueno, lo caminé con Dios que ese es el propósito, o sea, pasarlo y caminarlo con Dios y estar todo el tiempo en mi percepción de que Dios está conmigo, o sea, que Dios es la morada y entonces no importa lo que pase, o sea, sigo adelante. Y que son, yo lo veo como dos realidades, como por ejemplo, nuestra realidad que nosotros vivimos como justificados, como salvos, como ya, tú sabes que Dios hizo todo por nosotros, pero aún tenemos la otra realidad de que tenemos una naturaleza pecaminosa con nosotros, no significa que una, las dos son realidades en las que vivimos, pero entonces lo mismo pasa con nuestro sufrimiento, si es una realidad de que estamos sufriendo, pero también es una realidad de que no está llegando a mí, y es como que parecen opuestas, parecen opuestas, pero es una realidad y es lo mismo cuando Pablo nos dice que presenten todas, por nada esté angustiado, o sea, por nada, absolutamente nada, y se presenten todas sus peticiones y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón y esa paz interior lo que te da la diferencia de que ambos podemos estar pasando por un momento difícil, un momento de angustia, pero cuando la paz de Dios está bajo su protección y esto interior, tú puedes estar sufriendo, te pueden estar pasando cosas, te pueden estar atacando, que es una realidad, pero por dentro tú puedes literalmente experimentar esta paz de Dios, o puedes pasarlo solo que es aún peor, o puedes pasar ese momento difícil agarrado de la mano de Dios y esa paz que no tiene ningún tipo de sentido va a llegar a tu corazón y ahí es que puedes decir realmente, mira, no ha llegado, ¿por qué? porque mi corazón, como dijo Denner, es habitación del Señor, yo habito, el que habita en mí es mayor de mi problema y se va, entonces, nuestra realidad con Dios o la percepción de Dios no es como el genio, el genio, que nosotros vemos que es ok, le pido y ya y es como que me da todos los deseos y es una relación diferente, hay propósito, hay caminar, hay relación y es algo que va más allá de lo externo porque ya pronto Cristo vendrá y esto se convertirá solamente en una realidad donde no habrá más sufrimiento, donde esa va a ser la única realidad, pero ahora mismo por causa del pecado hay dos realidades, entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en esa realidad que es que Él realmente habita en nosotros. desde ahora, o sea, podemos ya vivir esa realidad porque lo que describe Apocalipsis y lo que describe Daniel, o sea, si uno no tiene Dios como habitación realmente da miedo, o sea, tú empiezas a describir y yo dices, ¿y qué voy a hacer? ¿y qué va a pasar? ¿estaré yo dentro de esa tercera parte que vamos a ir? ¿y qué voy a hacer? ¿y qué va a pasar con mis hijos y con mis nenes y con mis nenas? ¿y cómo vamos a hacer? ¿y si nuestra casa se destruye? ¿y dónde vamos a vivir? o sea, tú te puedes empezar a hacer un montón y realmente es angustia por ese tiempo con el cual nunca se ha vivido, pero si ya desde ahora hacemos de Dios que Él haga habitación en nuestra vida, ese tiempo ya no va a ser de angustia, aunque pasen todas estas cosas, pero lo vamos a caminar con Dios, lo vamos a caminar con Jesús y va a ser algo totalmente diferente y bueno, si hay que pasar momentos difíciles, lo vamos a pasar, pero nuestra percepción de Dios no va a cambiar por ese tiempo que estamos pasando. Y la percepción de Dios para mí hace la diferencia grande, o sea, no es lo mismo yo pasar por hambre y decir, yo sé que Dios está conmigo y tener esa paz que tú estás hablando a tener una percepción de que tal vez Dios me está castigando porque fui a algo y por eso estoy pasando por hambre y yo creo que voy a morirme de hambre porque no hay esperanza, o sea, cuando mi enfoque es Dios siempre hay esperanza y la esperanza no es necesariamente que se cumpla lo que yo estoy pidiendo, sino la esperanza de que Dios va a ser siempre lo que es mejor y lo que, esto lo hemos dicho aquí muchas veces, el 99.99% de las veces lo que es mejor para Dios es opuesto a lo que yo estoy pensando que es mejor para mi vida. Y lo que leíamos también de la percepción de los que no están inscritos en el libro que se van y se esconden en las cuevas que le caigan encima porque viene la ira del cordero siempre se ha querido calmar la ira de los dioses porque siempre se cree que los dioses están enojados o que están, entonces lo mismo pasa acá, o sea, se fuerza, hay una adoración forzada por todo esto que está pasando pero al final cuando eso no resulta y se llega a ese momento final donde la gente se esconde y todo porque ven totalmente distorsionada la percepción de quién es Dios a través del cordero, ¿no? Pero nosotros que tenemos habitación de Dios en nuestra vida tenemos la percepción correcta de quién es Dios y estamos en paz, o sea, no estamos escondidos en las cuevas, no estamos rogando las piedras que nos maten, aun cuando estamos pasando la misma situación y lo mismo es ahora, aun cuando pasamos las mismas situaciones que todo el mundo, o sea, pasamos situaciones así de muerte, de enfermedad, de pérdida del trabajo, de pérdida de seres queridos, pasamos esas mismas situaciones y muchas veces la gente cree que Dios está enojado con ello, que hay ira de Dios porque yo me porté mal o porque hice esto o porque lo corro y también, o sea, y esa también es una percepción distorsionada que el enemigo causa en las personas al contrario de los que confiamos en Dios, de que tenemos los mismos problemas, las mismas cosas, pero es una visión totalmente diferente pasarla con Dios de que yo no tengo que calmar la ira de Dios o de que yo hice esto y Dios me está castigando. No, y es brutal que tú mencionaste Job, que es tan poderoso porque Job literalmente tenían esa percepción, Job mismo tenía esa percepción, los amigos le decían algún pecado oculto tienes, imagínate eso, estoy sufriendo y qué clase amigo, no, que por algo que estás haciendo es tu culpa y entonces Job también pensaba, no pues Dios se equivocó, déjame ver si, déjame tener una audiencia contigo para yo explicarte que realmente yo soy justo y que no merezco esto que me está pasando y es interesante que después que Dios dice, ok, ahora siéntate tú y yo te voy a enseñar quién yo soy y me encanta porque al final Job dice, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos pueden ver realmente quién eres después de todo ese momento, entonces cuando nosotros logramos tener esa percepción que están hablando de Dios que lo podamos ver exactamente como es Él yo creo que ahí es cuando llegamos a ese nivel que tenía la primera iglesia que no le importaba morir en el circo romano quemados, cruzados como antorchas lo que fuera porque sabían ya que estaban seguros en su esperanza y es lo que vemos que ocurrió con todos estos hombres y mujeres de la Biblia que se mantuvieron fieles a Dios y vimos que eso fue lo que pasó su percepción de Dios siempre se mantuvo bien y pudieron pasar por las calamidades más grandes del mundo y se mantuvieron ahí o sea, no cayeron en una crisis en una angustia una depresión crónica nada por el estilo no estoy diciendo que el que tenga depresión está mal o que tenga nada de fe no estoy diciendo eso pero estas personas o sea, cuando tú y yo mantenemos la mirada en Jesús Dios nos da paz Dios nos ayuda a ver las cosas y para mí por eso sigo insistiendo en esto es mi actitud ante el sufrimiento que está determinada de acuerdo en donde yo pongo mi mirada si la pongo en Jesús a través del cordero o la pongo en mí mismo en mis circunstancias en todo lo demás fíjate que interesante perdón, voy a hacer algo más en eso y no te olvides de lo que iba a decir que en esto es imposible llegar a digamos porque a veces uno tiende como me tengo que preparar para este tiempo de angustia que viene tengo que prepararme y tengo que o sea, para cuando llegue me encuentre preparado Dios lo que quiere y lo que busca en nosotros no es que nos preparemos sino que lo único que Él busca es tener una relación íntima con nosotros desde ahora si nosotros no tenemos esa relación íntima aunque guardemos el sábado aunque estemos tal vez cumpliendo aunque estemos estudiando y preparándonos para saber quién es la bestia o qué y tengamos todo eso claro pero no tenemos una relación íntima con Dios va a llegar ese momento y vamos a estar totalmente confundidos o vamos a tener miedo porque hacer las cosas por cumplir para poder llegar y hacer mérito consciente o inconscientemente en un momento determinado se desmorona o sea si yo estoy haciendo todo eso pero mi hijo murió se desmorona todo eso porque si yo estaba haciendo eso ¿por qué Dios no protegió a mi hijo? y ahí mi imagen de Dios va a cambiar totalmente de quién es Dios conmigo pero si tengo esa relación íntima yo con Dios eso no va a cambiar aunque tal vez mi hijo muera yo no le voy a echar la culpa a Dios porque eso es parte del mal es parte de lo que estamos viviendo difícil terrible pero mi vida no está construida en eso sino que mi vida está en una relación íntima con Dios que Dios me ayuda a pasar todo esto difícil terrible pero en ese tiempo vamos a seguir pasándolo con Dios lo estamos caminando juntos en esa relación íntima y no en prepararnos para sino que ya estamos viviendo ya como encaja eso tan perfectamente con lo que describe Apocalipsis de que Dios pone su sello en la frente de este grupo y luego dice que el sello es el nombre del cordero y de su padre en la frente o sea el carácter de Dios que quiere decir eso yo lo interpreto como estas personas llenas del espíritu están en una relación tan íntima con el cordero que también Apocalipsis lo describe como que siguen al cordero donde quiera que él va o sea no importa las consecuencias Jesús va para allá para allá voy yo Jesús se mantiene firme en esto yo me mantengo firme en esto o sea es que están unidos ha sido unidos como dice y para mí ese es el 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 como puedo decirlo el momento o el grado al que Dios nos quiere llevar y eso quizás será esa la preparación porque a veces en el símbolo hay que prepararme entonces preparamos digo no estoy diciendo los que los que hacen esto que peoran sus comiditas y las tienen ahí tienen una reserva ahí para tres años pero qué pasa si tu corazón no lo estás preparando y Dios te dice en ese momento dale toda esa comida a esta familia que está en necesidad tú lo vas a hacer o porque quizás puede ser que Dios te lo pida pero si no te estás preparando tu corazón va a terminar haciendo y es como dice de qué vale de qué vale todas esas cosas si al final del día no amas a Dios ni amas a tu prójimo claro nada vale por eso para mí este salmo 91 es un poquito tal vez controversial en el contexto que lo estamos hablando pero tenemos que recordar también que los salmos fueron oraciones escritas por diferentes individuos basadas en sus propias experiencias y esta experiencia yo la veo como no como una garantía no como un ciento por ciento si Dios es tu fortaleza nada malo te va a pasar porque es obvio la Biblia nos dice y vamos a ver ahora lo que dijo Jesús al respecto que en este mundo vamos a sufrir para mí lo que el salmo 91 está indicando son dos cosas muy importantes que ya Dena tocó una de ellas número uno que Dios va a estar con nosotros en los momentos difíciles y número dos si nos fijamos en el salmo 91 Dios mismo está diciendo que todos estos males no vienen de Él estos males vienen de afuera son externos a Él porque muchas veces acusamos a Dios de que ah porque Dios me trajo este mal porque Dios hizo que yo pasara por esto no es Dios el que hace que tú pases por nada no es Dios el que te manda cosas es todo fuerzas externas es Satanás son tal vez estas decisiones que toma la gente que me afectan a mí pero no es Dios y lo que este salmo está describiendo me parece a mí son esas dos cosas Dios no es el que envía el mal y número dos Dios está contigo todo el tiempo aún en los momentos difíciles y no vamos a leer el salmo 88 que es un vamos a un par de salmos atrás y vemos un salmo totalmente opuesto el salmo 88 es ¿por qué señor tú le quitaste la vida a funano de tal? ¿por qué estoy pasando por oscuridad? ¿por qué estoy pasando por esto? o sea no es un salmo de que todo lo está viendo bien es un salmo de que todo lo está yendo mal y cuestionándose Dios ¿dónde tú estás? y esa es la realidad que ese individuo hizo en ese momento ahora vamos a leer Isaías 25 8 y 9 porque Diana tú mencionaste ahorita el contraste de cómo vemos a Dios en Apocalipsis ya vimos que los que no están inscritos en el libro de la vida cuando llega a Cristo dice no que las piedras nos caigan encima y nos escondan de la ira del cordero pero mira en contraste cómo los que están sellados por el Espíritu Santo con el nombre del cordero y de su padre en la frente mira cómo reaccionan Isaías 25 8 y 9 25 ¿qué yo había dicho? 8 ah perdón Isaías 25 8 y 9 sí 8 y 9 sí dice él devorará la muerte para siempre el señor soberano cercará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra tu tierra y su pueblo el señor ha hablado en aquel día la gente proclamará este es nuestro señor confiamos en él y él nos salvó este es el señor en quien confiamos alegrémonos en la salvación que nos trae ahí está mira el contraste un grupo dice no que las piedras que hagan hacia nosotros escondan de la ira y este grupo dice no alegrémonos el señor lo hemos esperado él nos salvará o sea mira el contraste de la percepción que hace el de que yo tengo de Dios puedo ver a Dios como el que que gozo me da que Dios viene que hay esperanza en que a pesar de estos sufrimientos tengo esperanza en él o no tengo esperanza prefiero morirme antes de seguir viviendo lo que estoy viviendo y esa diferencia solamente la puede hacer Dios entonces vamos a ver entonces ahora que dijo Jesús en cuanto al sufrimiento y que dijeron los apóstoles si puedes buscar Juan 16 33 y San Mateo 5 10 al 12 yo voy a buscar romanos vamos a ver el testimonio de los apóstoles y de Jesús en cuanto a los momentos difíciles en cuanto al sufrimiento ok dale estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo muy bien sobre eso está diciéndonos claramente en este mundo ustedes van a tener tribulaciones en este mundo ustedes van a tener aflicciones en este mundo ustedes van a tener problemas en este mundo van a tener necesidades ¿cómo combinamos eso con Salmo 91? creo que ya lo explicamos es que Dios está diciendo pero tranquilo yo he vencido y si yo vencí mi victoria es tu victoria tranquilo confía pon tu esperanza en mí espera por nada estás angustiado por nada me parece interesante que Jesús dice en el mundo tendréis aflicción pero confía yo he vencido al mundo no dice yo he vencido al mal he vencido al mundo y a qué se refiere con el mundo y yo creo que es las cosas del día a día que nosotros pasamos y se refiere a estas mismas aflicciones porque dice el mundo tendréis aflicción pero no dice yo he vencido la aflicción sino que he vencido al mundo y que es lo que hace el mundo siempre quiere cambiar nuestra percepción de Dios alejarnos de Dios mostrarnos que tal vez este es un mejor camino que el que te ofrece Dios pero él dice yo vencí al mundo o sea yo vencí la tentación de seguir los caminos del mundo que aparentemente son mejores yo seguí este camino el mundo que te enseña como tú dijiste ahorita que Dios estamos esto conmigo Jesús dice yo vencí ya esa percepción ya yo le muestro al mundo que yo amo el mundo no habla de vencer el mal sino que vencer al mundo que te cambia la percepción de cuál es el mal y de cuál es la aflicción y de dónde viene brutal buenísimo un texto más sobre Jesús y qué dijo sobre el sufrimiento Mateo 5 10 al 12 Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mientras y miente acerca de ustedes y dice toda cosa de males en su contra porque son mis seguidores alegrense estén contentos porque les espero una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera Jesús una vez más confirmando que los profetas fueron perseguidos que nos espera sufrimiento que nos espera persecución que nos esperan burla pero dice que alegrense porque solo el que tiene la percepción correcta de Dios a través del cordero y que está mirando a Jesús puede alegrarse en un momento difícil por eso Pablo dice que el evangelio al mundo le parece una locura porque esto es una locura sin Jesús esto es total y puramente locura y los escritos se me olvidó cuál fue uno de estos escritores romanos escribiendo hablando de los cristianos en primer tiempo decían esto con la locura con la locura ideología esa de seguir a Jesús de que tenían vida eterna se entregan a que los maten era una locura era literalmente una locura ellos vivían enfatizando en esa alegría en ese gozo que tenía el Señor a pesar de el dolor y el sufrimiento que ellos vivían constantemente la persecución increíble bueno vamos a buscar dos textos más Edenal puedes buscar Santiago 1 2 al 4 y Sammy 2 de Corintios 1 3 y 4 y yo voy a leer ahora Romanos 8 18 que dice tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse eso de nuevo la esperanza por eso cuando ponemos nuestra esperanza en Jesús estamos diciendo Señor está bien lo que pase ahora no importa yo sé que tú vas a hacer algo cuando tú digas donde tú digas y al final del tiempo según lo que nos dice el Apocalipsis sabemos que el cordero triunfa y que todo esto de este mundo va a terminar y todo va a ser hecho nuevo y eso es lo que esa es nuestra esperanza Santiago 1, 2 y 4 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna como Santiago puede haber dicho eso que lo consideremos como puro gozo cuando nos enfrentemos a diversas pruebas bueno porque el que tiene la percepción correcta de Dios a través del cordero el que tiene la mirada en el cordero ve las cosas diferentes y puede y puede darle gracias a Dios de que Dios del sufrimiento va a transformarlo en algo bueno y que sí y si tiene la percepción correcta o sea estás pasando por un dolor tú puedes terminar el dolor te puede hacer crecer para algo mayor correcto o te puede empeorar y todo va a depender de la percepción que tienes si tú quieres poner esa situación y creerle a Dios y tener la actitud correcta te va a hacer crecer pero si estás pasando por un momento difícil y tienes la actitud incorrecta o la percepción de Dios negativa lo que va a hacer es que te va a empeorar la situación exactamente muy bien y terminamos con 2 Corintios 1, 3 y 4 2 Corintios 1, 3 y 4 dice toda la alabanza sea para Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros al 4 ¿verdad? si hasta el 4 muy interesante dice que Dios nos consuela cuando nosotros pasamos ¿por qué? por dificultades por dificultades o sea una vez más Pablo que es el que escribió 2 Corintios no está negando la realidad de que en este mundo vivimos en este mundo como decía Daniel y vamos a sufrir vamos a pasar por dificultades pero Dios está con nosotros pon tu esperanza si estás sufriendo si estás pasando por una angustia o la angustia que nos espera en el contexto que estamos hablando apocalíptico escatológico del tiempo del fin si va a haber un momento de angustia y si vamos a tener necesidad y si vamos a pasar por cosas pero si nuestra mirada está en el Cordero vamos a tener la percepción correcta de Dios y vamos a darnos cuenta de que el Cordero nunca jamás nos va a abandonar que Él siempre está con nosotros y que de alguna manera que nosotros no sabemos cómo porque como dijimos aquí una vez creo que fue Joel que dijo la cita de Ana White que Dios tiene mil maneras que nosotros desconocemos de cómo bregar con nuestras situaciones difíciles y por eso nuestra esperanza tiene que estar en el tierno y inagotable amor de Dios porque el amor de Dios es la fuerza más poderosa del mundo y es la que va a vencer todas las fuerzas del mar es el amor de Dios y por eso cuando hablamos del tiempo de angustia cuando hablamos de la segunda venida que a mucha gente aún en la segunda venida le da mucho miedo cuando hablamos del milenio cuando hablamos del fuego del infierno cuando hablamos de la destrucción tenemos que recordar que el amor de Dios siempre triunfa y que nuestra esperanza debe estar ahí así que eso es todo lo que tenemos por hoy gracias Sammy gracias Denar y de nuevo te invitamos a que si estás pasando por un momento difícil en tu vida pon tu mirada en Jesús y si ya la tienes en Jesús espera tranquilamente Jesús está contigo no estás solo esto que estás pasando Dios está contigo Dios lo sabe y Dios va a hablar siempre de alguna manera para tu bien me gusta lo que dice Santiago que dice la prueba de vuestra fe produce paciencia porque a veces nosotros no tenemos paciencia y queremos o sea no yo tengo fe Dios tiene que solucionar el problema y pasa y pasa y pasa y no pasa nada y a veces pensamos que Dios está ausente pero produce paciencia y quien produce la paciencia completa su obra en nosotros y entonces dice lo que Dios quiere y por eso una cosa más no pienses que tu angustia que tu aflicción es causada por tu falta de fe como ya vimos en la Biblia los grandes hombres de fe también pasaron por momentos angustiosos los grandes hombres de fe también pasaron por momentos muy difíciles hasta la muerte misma así que no pienses que el momento que estás pasando es porque te abandonas Dios te abandonó porque no tienes fe o porque existes algo malo no vivimos en un mundo donde Jesús dijo vamos a tener aflicciones pero tranquilos yo he vencido al mundo así que que Dios te bendiga con eso Denal puede ser algo con oración por favor Señor te damos gracias por este estudio por la oportunidad que tenemos siempre de aprender más de ti y de poder conocer un poco más de tu amor tu amor para nosotros y para todos y gracias por la seguridad que tenemos en Jesús también de que si Jesús ya venció nosotros también podemos vencer en él y tener la seguridad de quien tú eres y de que tú siempre quieres lo mejor para nosotros en el nombre de Jesús Amén Amén Bueno gracias a Sammy Denal de nuevo y gracias a ustedes por estar con nosotros los esperamos entonces la próxima semana en un nuevo estudio un nuevo trimestre que comenzamos el próximo martes en aquí en Estudiemos Juntos Dios te bendiga ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina